He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena a mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas y mientes? Oh, mi amor Mi alma reclama Reclama con llanto ¿Por qué se me envías amor? Porque si yo era el mejor Yo no estaba solo Solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Es un trascimento Y esto es Y esto es Club de Julio Agarra la buena Mi alma reclama Reclama con llanto Y esto es Solo, solo, no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. De soledad, de soledad, se está muriendo.